Música Mirando el cielo antes de dormir Deja encendida la luz Manos arriba a través del gris Pies en el barro y viento en la cara Es aquí Donde vuelvo cada día A morir otra vez El silencio da velocidad Veo un espejo antes de seguir Y me devuelve una pausa difusa Los ojos se pierden y salen de mí Me dejan solo y ya no me asusta Es mi hogar Y aunque salga siempre Vuelvo a morir otra vez El silencio pierde el equilibrio Y cae al suelo Y como un viento se dispersa Hablando mil palabras por segundo Viaja en piezas sueltas Dando vueltas sin destino alguno Y muere conmigo Salen remolinos desde el agua que hay en mí Se tragan el entorno Y vuelven a escupirlo Luego de seis horas muertas El silencio da velocidad Al tiempo lento Que despierto Busca ciego Un complemento Para estar entero Cien por ciento cierto Siento más temor A estar seguro Que a seguir muriendo En el silencio De mi cuarto oscuro Dando vueltas sin destino Que a seguir muriendo De mi cuarto oscuro Gracias por ver el video.